¡Ah! ¡Eso es por Warfighting! Cuéntenme, chicos, ¿qué han aprendido en ese mes? Hemos aprendido antes de cantar. Hemos aprendido a palomar. También hemos aprendido a usar el remolino en el caballo. Hemos aprendido a usar el remolino en el caballo. Hemos aprendido a acostarnos en el caballo. Hemos aprendido a acostarnos en el caballo. Sonido de Amplapia Sonido de Amplapia Señor, Jesús y Jesús Sonido de Amplapia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.